Muy buenas a todos, soy Alba y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, ha salido un nuevo pack referente al juego de Destiny que saldrá este 9 de septiembre que es este martes para las plataformas Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 y PS4. Básicamente ya el pack contiene, para la gente que no tenga la PS4, se lanzará un pack con la consola en negro y con la consola en blanco junto con el juego de Destiny y más un mes de PS Plus gratis por el precio de 399,99 céntimos para redondear los 400 euros y básicamente contiene lo que hemos dicho anteriormente. Es decir, por otro lado la versión blanca de PS4 que incluye al juego por ahora es solo exclusivo del pack de Destiny, es decir, con lo cual puede ser que con el tiempo se lance por separado. Pero básicamente esta promoción no va a ser fija, sino que solo va a estar durante un tiempo, básicamente un periodo corto de tiempo porque básicamente estará disponible desde su día de lanzamiento el día 9 hasta el día 16 de septiembre, básicamente casi ni 9 días, son 7 días básicamente en el cual estará esta promoción vigente. Y nada más, aquí llega todo, es decir, con lo cual buena ocasión para quien no tenga todavía la PS4 y quiera dar el salto a la nueva generación con este juego. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.